Buenos días, Raúl. Partido de esta semana, Aleia 2, Mataronesa 0. Partido que ya preveíamos que tendría mucha dificultad debido al parón navideño y también la dificultad del campo y del equipo al que nos enfrentábamos, que ya sabíamos que no lo iba a poner muy complicado. Y bueno, realmente el planteamiento que hicimos de partido durante la primera media parte soportó la embestida de Aleia y en principio el partido estaba bastante controlado hasta que llegó su gol en una jugada por banda izquierda, que nos centran, rematan, da en el larguero y da en la línea de gol y entra en el minuto 33 y a partir de ahí seguimos manejando el partido. Tuvimos una ocasión muy parecida a la de ellos, lo único que nuestro remate fue al larguero y votó y no entró y nos fuimos a la media parte con la sensación de que tampoco el rival había hecho tanto para ponerse por delante. En la media parte hicimos dos cambios para darle otro sentido al juego, un poquito más ofensivos, cambiamos también el dibujo porque al ser un campo tan pequeño no encontrábamos el juego interior que habitualmente tenemos y el control del juego, apostamos por abrir el campo con dos carriles y dejar arriba dos puntas y bueno prácticamente durante toda la segunda parte el partido discurrió dentro de su área, dentro de su medio campo con total dominio por nuestra parte pero la verdad que era el día que parecía que aunque hubiéramos estado jugando durante dos o tres partidos más pues no tuvimos las ideas claras para tener esa eficiencia en el último pase y ese acierto en el remate para poder haber empatado el partido y haber ido a por la victoria. Al final cuando ya estábamos muy volcados pues en el minuto 89 un penalti en contra pues bueno transforman el 2-0 y el partido pues muere como había empezado y discurrido durante toda la segunda parte en su área, nosotros atacando, abusando quizás en exceso de los valores largos cosa que no es habitual pero bueno al final se nos va un partido que intentamos evitar a toda costa durante la semana en la mentalización y en la preparación sabiendo que iba a ser muy complicado y bueno y que al final pues por una cosa o por otra pues no se acertó en el planteamiento y no estuvimos a nuestro mejor tono para poder pues bueno plantear el inicio de año pues con una victoria nos fuimos de vacío y ahora esta semana pues recuperamos el partido atrasado contra Samy Sentí el jueves y bueno lo importante será reponernos y aclarar ideas y volver a intentar pues estar al nivel que acabamos el año pasado. Venga, gracias Raúl.